Hola, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarles este día. Bueno, para las personas que me conocen, gracias, Dios me los bendice, que estén muy bien en este maravilloso día. Ya estamos en vísperas de Navidad. Me da mucho gusto saludarlos y gracias por apoyarme, gracias por darle dedito arriba a mis canales, a mis videos. Gracias por compartir mis videos y a las personas nuevas que no me conocen me encuentran como Manualidades y Más con Vilchis. Bueno, corazones, vámonos al megollo del asunto. Bueno, solamente creo que les voy a compartir dos pequeñas ideas y una es que necesito un centro de mesa para mi mesa. Y la verdad no tengo, así que lo que voy a usar son dos trozos de este oasis. Ya los pegué en esta base y lo que voy a estar usando son estas ramitas, pero no las voy a despegar. Solamente les voy a doblar un poco el palo para que no salgan tanto. Y las voy a ir acomodando. No quiero echar a perder. Y aparte las pinzas que tengo no cortan bien. Así que las voy a ir intercalando. Esta sí, creo que sí encaja muy bien. Está más corta. Y esta la vamos a poner del otro lado. Así que este es el centro de mesa para la mesa de mi casa. Y voy a usar estas dos velitas. Solamente se las voy a poner en la parte de arriba. Tampoco las voy a pegar. Solamente las voy a poner ahí. Así que déjenme intercalar esto. Este sí entra. Así que este sí lo encajamos. Le alzamos un poquito. Y estas igualmente. Así que va a ser yo creo que todo lo que va a llevar el centro de mesa. No lo quiero tan exagerado. Bueno, corazones. Lo que voy a hacer es complementar mi centro de mesa con unos moñitos. Para que no estén muy, no se mire mucho, muy vacío. Aunque yo no los quiero con demasiado. Así que le voy a poner este moñito. En esta parte. Este es un alambrito. Es la, una pipa. Una limpia pipa, digo. No, una pipa. Una limpia pipa. Y entonces aquí ponemos nuestras velitas. Ahí. Y ponemos esta matita por acá. Para que no nos quede. Está muy hacia adentro. La arreglamos un poquito. Y ahí está mejor. Para que componga mi moñito. Bueno, corazones. Como pueden mirar. Con tan solo esta basecita. Yo la agarré en la pulga. Me la dieron por dos dólares. Básicamente este arreglo me salió como por diez dólares. O menos. Y, y está bonito. Se va a lucir muy bien en mi mesa. Así que espero que lo hagan. Y le digo. Las, las plantitas las pueden agarrar en el Walmart. Por noventa y siete centavos. Las velitas por un dólar. Ahorita ya está uno veinticinco. Pero se agarraron por un dólar. Yo agarré el listón también en la pulga. Me salieron dos moños por cincuenta centavos. Así que, corazones. Espero que lo hagan. Este es el centro de mesa. Y miren. Las velitas son de las que prenden. Así que espero que lo hagan. Bueno, corazones. Van a decir que me ando llenando de arbolitos. Pero no. Este. He hecho unos. Y la verdad. De los que he hecho y les he mostrado. Les ha gustado a la gente. Este y este. Y pues los he vendido. Los he vendido. Así que unos he vendido. Y otros he regalado. Entonces quiero hacer unos. Nada más unos cuantitos con esta. ¿Cómo le llaman? Estambre. O este. He oído otro nombre. Pero se me olvidó ahorita. Bueno, voy a hacer unos. Y vamos a estar reciclando cartón. Así que, corazones. Manos a la obra. Y a lo que te truje, Jenja. Este. Quiero hacer unos tres o cuatro blancos. Yo hubiera querido color beige. Pero no encontré lana. Lana, lana. No encontré lana color beige. Así que. Los voy a hacer blancos. Bueno, déjenme formar mi arbolito. Y ahorita se los muestro. Bueno, corazones. Ya tengo mi cono. Ahora lo que voy a hacer es enrollarle. La lana. En la parte. De arriba. De hacia arriba. Hacia abajo. Y le voy a dar la vuelta a todo. Y déjenme enrollarlo. Y ahorita se los muestro. Como quedó. ¿Ok? Bueno, corazones. Como miran. Ahí quedó mi cono ya. Ahora lo que yo estoy pensando. Yo había enrollado estas. Son este. Limpiapipas. Tengo unas plateaditas. Y unas doraditas. Y como no quiero maltratar. Mi este. Estambre. Lana. O como ustedes la conozcan. Entonces. Nomás quiero. Como incrustarle. Algunas. Como. De estas. Que. Yo lo que hice. Fue que la doble en dos. Las doble en dos. Y luego las fui enrollando. Así. Para que me quedara. Estas pensaba pegarlas. Arriba de una casita. Que estaba haciendo. Pero. Ah. Ya no hice la casita. Entonces. Ah. Me gustaron. Como para. Incrustárselas. Acá. Aquí tengo unas cuantas doradas. Y unas plateadas. Pero. Pues yo nomás la quiero. De un solo color. Así que. Ahorita se las muestro. Miren. Así la voy a estar incrustando. Pero. Pura plateada. No va a llevar dorada. Ok. Déjenme ponérselas. Y se las muestro. Bueno. Corazones. Como pueden ver. Miren. Fue lo que hice. Incrustarle. Unas cuantas. Se me hace que le voy a poner. Unas cuantas más para abajo. Para que no se mire tan pelón mi. Mi arbolito. Lo que pasa es que en la parte de abajo. Si le pegué la. ¿Cómo se llama? La lana. Para que esté. Para que esté. Pues no se me cayera. Pero le voy a poner dos más acá. Y entonces ahorita se los muestro. Hice otros dos más. Pero los voy a dejar totalmente blancos. Bueno. Corazones. Como pueden ver. Ahí tengo mis tres arbolitos blancos. A este le puse luces. Déjenme prenderla. Para que miren. Ok. Ahí tiene lucesitas. Este le puse esta decoración. Y le dije. Están incrustados. No están pegados. Para no echar a perder la lana. Y a ese no le puse nada. Pero yo los quería. Esta la tengo. Es color rústico. Me gustaría a lo mejor blanca. Pero no estoy segura. A mí me gusta ese color. Así que. Yo creo que así la voy a dejar. Bueno. Corazones. Me dio mucho gusto compartirles. Estas últimas. Manualidades navideñas. Espero que las realicen. Y pues. Solamente como buena. Yotubera. Me queda decir. Dele dedito arriba. Suscríbase a mi canal. Y comparta mi video. Gracias corazones. Dios me los bendice. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Y solamente me resta decir. Como dice Vilchis. Si solo vienes a criticar. Cuchala por allá.